A finales del siglo XIX, la zona al sur de Barquisimeto fue sacudida por el impacto de un meteorito. El choque fue contra el Cerro Manzano, pasando el cauce del río Turbio, y fue tal la conmoción que hizo caer la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Paz. Ignoramos otros datos al respecto, pero parece que no hubo víctimas, y es que, según los expertos, las posibilidades de que algún meteorito impacte directamente sobre un ser humano son remotas. Una de esas raras instancias tuvo lugar en la población de Sicaluga, Alabama, en noviembre de 1954. Cierta noche, una joven ama de casa, quien se encontraba en la cocina, escuchó un tremendo ruido en el techo, y casi de inmediato algo la golpeó fuertemente en el brazo, mano y muslo izquierdos. Al recuperarse de la impresión, y a pesar del dolor causado por el impacto, pudo comprobar cómo en el piso, y aún humeante, se encontraba una extraña piedra color negro, y aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos. Era un meteorito, cuyo choque contra el techo de la residencia, en cierta forma, frenó su velocidad. De otra forma, habría matado a la señora, cuyo brazo, muslo y cintura, mostraban claramente una gran mancha violácea donde la había golpeado. Pero, quizás el caso más asombroso de impactos meteóricos contra personas, tuvo lugar a finales de 1907, en Nicaragua, y durante el gobierno de José Santos Zelaya. Onda, la superestación, presenta Nuestro insólito universo Cinco minutos, recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Culminaba ya el año 1907, y por aquellos días, el general revolucionario Pablo Castellanos, se encontraba a punto de irrumpir en Managua, al mando de sus tropas, con el propósito de apoderarse del gobierno, derrocando al presidente liberal José Santos Zelaya. Con la idea de hacer su entrada triunfal a la capital en pleno día, decidió acampar la noche anterior en las afueras. Aproximadamente a las 10 de la noche, ya casi todos en la tropa se habían retirado a dormir, menos los sentinelas y algunos oficiales, quienes conversaban quedamente alrededor de una fogata. Súbitamente cesaron todos los ruidos en la noche, y el ambiente parecía estar cargado de un opresivo silencio. Fue cuando los militares miraban extrañados a su alrededor, que ocurrió. Primero, un silbido penetrante. Luego, la penumbra se encendió con una intensa claridad. Al mirar todos hacia el cielo, contemplaron a una llamarada que se les venía encima. Instintivamente, tres de los oficiales se lanzaron hacia una zanja cercana, y ello salvó sus vidas, pues el meteorito impactó directamente sobre el campamento, desintegrando la tienda de campaña donde reposaba el general Castellanos. Con él, fallecieron oficiales, tropas y caballos, que se encontraban en las cercanías, abriendo un cráter de tres metros de profundidad por doce de diámetro. Fue gracias a tan insólito choque de un meteorito contra el sitio exacto donde dormía el jefe revolucionario, como se salvó el gobierno del presidente Zelaya en la Nicaragua de comienzos del siglo XX. Onda. Gracias. Gracias. Gracias.